vamos a ver a la risa con cuidado porque porque madre madre mía por eso me iba me va a enseñar la fábrica o no así pues si quiero ya vale cuando tú quieras venga hoy lo que pasa es que la fábrica yo creo que tiene dueño pero no me ha dicho que estaba deshabitada pero entonces no está deshabitada siguiente claro porque existe pero tú que vives ahí en la fábrica pero y es acogedora cuidado pues acogedora ya lo verás yo tengo mi despacho ah vale ahora tú me lo enseñas pero va en tono pero no sé si va gente o yo no he visto a nadie oye tú sabes que eres mi más mejor amigo supongo que si no si eres una persona que me entiende al cien por cien sabe en esta en esta caja te doy unos colegas más bajos que irás vamos a echarle un vistazo si puede ser que haces porque eres mi más mejor amigo por reír tienes la piel y tienes la piel muy suave tú cuando te hace una paja te corre en las manos es normal que las tengas tan suave si dime pero es la mejilla yo que me estoy enamorando de ti yo estoy teniendo feelings como sex and feeling sí sí que tira guaveta espera que me haces mi amigo estoy teniendo muchos sentimientos enfrentados y creo que tú y yo podríamos ser una pareja jugosa y cristosa pero quién sería el activo y el pasivo que más de eso cuando hay amor ya no importa nada yo tengo cuatro habilidades una pasiva una ulti y tres habilidades más pues yo tengo la zona como este de leteo quieres ahí camión pero tú que eres mi counter sí vale pues entonces sí pues vamos a hacerlo público vale madre mía que fecha no veo vamos a comentar solo estos vale familia oh dios mio buenas noches buenas noches tenemos una noticia que daros atención ¿son novios? como yo estamos saliendo que bonito pero solo en plan gracias solo estamos saliendo en plan todo todo muy hetero en plan todo muy homo nada cocinamos juntos esas cosas claro pero yo el otro día me puso a hacer un poco de cerámica que soy muy fan de hacer cosas con cerámica hago vasos, jarrones, de todo y se me toco por culo y se me puso detrás y hicimos un poquito de host sí, 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 sí ¿y no habéis hecho el timón holandés? ¿El qué? ¿El tibro? Ay mira, la cosa, pero todavía no Porque somos un poco tímidos de... Temerosidades Claro, somos homo curiosos Homo curiosos somos de titis Claro, homo sapi Toma, te lo tengo Gracias Vea, un abrazo tía Así que nada, quería para deciros que quedéis todos invitados a la boda Porque A la boda, tan rápido Ya, pero nos vamos a casar Si todavía no hemos Sobrevivido junto ni nada Toma Bueno, te perdono, lo siento Cómo me la apoya, Doroteo Cómo me la apoya Si tienes mala suerte es tu culpa, lo siento, tío Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Te he escrito buenas cosas A ver, a ver, léemelo Querido Que seas asqueroso Y vuelas a... A rastrojo Yo te quiero Como único pasa No es el que compro al invierno Pero luego me lo como al otoño Porque mira, ahora no me gustan Quiero decirte Que todo este tiempo que te he conocido Va a parecer una persona asquerosa como ninguno Y eres un desastre con los taxis Pero me siento que ahora muchísimo ¿Y sabes lo que más me gusta? Pero no que depende de tus pantalones Que parece que se ha muerto y una pescadilla Y la has dejado reposar al sol Es que me refriego, me refriego Gampas de coela por larrar culo a veces No sé qué es que me puedo cachando a pelear Quería decirte, Ovo Que aunque te haya quedado a Carbo y lleves ese gorro Para asegurarlo Te quiero muchísimo Y que te voy a poner un gato acostado Para que te parezcas a... A... A Winnie Houston ¿Cómo me conoce? ¿Cómo sabe que estoy Carbo y por eso llevo gorro? ¿Cómo me conoce? Que te quiero, Ovo Te quiero muchísimo Y siempre te voy a querer Que emoción Que emoción Que emoción Viva, viva Pues nada Luego... Luego nos reventamos el culo Si, si Claro, claro, que aproveche Bueno ¿Vosotros qué tal chavales? Dime primo ¿Cómo vamos a la fiesta? A la fiesta de bananas Vale, sí ¡Vamos, vamos! Vale, espera que voy a hacer un segundo Me voy a despedir de Faker Espera Venidse para allá si queréis Está ahí imbritrado Ah, muchas gracias Ok, ok Faker Un... Un momento, Ovo Eh... Eh... Isabela ¿Qué pasa con el coche? Vale, mira Levarte la polla, tío Sí, se lo llevo Se lo lleva Fiesta de sables Es su peor enemigo, ya ves Qué bueno Un momento, un momento, un momento Ovo Sí, dime Buena, un abrazo Que mentira todo Pero vale, gracias ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo que es mentira? Pero... Que sí, que nada, que sí, que sí Que, oye, que... Mmm... ¿Va a venir la fiesta o no? ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta No, sí que yo la del... La del... La del mija La que estaban diciendo La fiesta del pandama, eh Del... Del... Del pandemia ¿Pero qué es ahora? ¿Qué? ¿Es ahora? Hombre, no Ayer, no te jodes Sí, es ahora Si quiero subirte te puedo llevar Pum... Vamos... Venga, vamos al Bananas Venga, vamos pa'l... Cooking Bananas No sé por qué ¿Qué pasa? ¿Qué es mentira? Vamos al Bananas, chicos Vamos todos al Bananas ¿Pero es mentira o no? Venga, vamos al Bananas Que no, que no Que es verdad, que es verdad Claro que es verdad Guapas, princesas Un pique Un pique Me gustan los vagabundos Hostia, que se la... Hostia, que se mata Uy, si es que no puede ser Pizarro coche Y se estapa Es que... No se le pueden sacar de la cocina Madre... ¿Pero no? Dime Madre mía, que bella esta Un poco de... Humor negro, que broma, hombre Si es negro, humo lo juro Si además... Solo estamos tú y yo en el coche ¿Quién nos va a escuchar? La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que sí Hombre, ni que nos estuviesen viendo aquí Yo que sé, gente Estamos tú y yo nada más ¿Eh? Pero te voy a hacer una llamadilla A una princesa Yo no veo falla esta relación Canceladísimo Estoy de broma, eh, chicos No rayéis Estoy de broma Cancelado No, no, no Nada, que no está Aquí he estado llamando A ver si me voy a poner Eeeh 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 Que no, que no, no te preocupes Ejem Hace una mamada Hace una mamada ¿Michel? ¿Qué tal está, guapa? Pues tenemos que quedar, ¿no? Digo yo Pues no sé Allí ya me compré Me compré Un Un trajecillo Jugoso Para quedar solo contigo ¿Dónde estás? La mano sobre el muro No, que va a ser muy violento, tío Que me compré Que me compré ropa Muy buena, así es muy buena For you Siempre la riqueza y la pobreza que grande ¿Dónde estás? ¿El qué? ¿Por supuesto? ¿O le fallo? Lo más grave, ya ves Ya ves ¿Por qué me gusta, Michel? Bueno, pero Yo quiero 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 quedar contigo, Michel Solo para vete Oye, vale, ya no Michel, por favor No me hagas esto Que estoy en love ¿Era en el amor? ¿Era en el amor? ¿Era en el amor? Michel, por favor Una equidad Aunque sea 5 minutos De ti Esto me parece increíble Que me lo estoy haciendo en mi cara Un momento, Michel Esto me parece ¡Esto! Me parece increíble Por favor Por favor, quédate un momento Que estoy quedando con Michel Me ha dado un turn muerto, pobre Ahí empezamos a salir Y ya los chicos Y ya están Ya están quedando con otra Me ha colgado Me ha colgado por tu culpa Espera ¿Michel? Estoy llorando ¿Dónde ha quedado el princeso? Oye, esto me parece una parte de respeto Oye, esto me parece una parte de respeto ¿Dónde ha quedado el princeso? ¿Dónde ha quedado el princeso? ¿Dónde ha quedado el princeso? ¿Dónde ha quedado el que hago? Esa enamora de mi Me está montando una ¿Para qué? Me parece de un mal gusto Esto que está haciendo Dice que después de todo De un mal gusto Que bueno Si es que tenemos que quedar Para que me entiendas Michel Podemos ser una pareja trisexual Dice Dice ¿Cómo podemos ser trifásicos? ¿Trifásico de tríos? Dime, Jesús, dime, bro Te estoy leyendo ¡Cuidao! Michel, por favor Dime dónde está Que voy a verte Que grande Un saludo José Lucra Que no, que no, Michel Que estoy hilo Que bueno, tío Que putamente bueno este hombre No, 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 no No está, no está viendo todo ya Se está aquí tocandocito Este se queda de coche Como el perro ¿Cómo? Nada, homo Tranquilo Bueno, Michel, ¿dónde quedamos? Hijo de puto Sí, sí Hostia, que bueno, tío Mira, hombre Que van a ser cinco minutos No te vas a arrepentir Don arrepentus Dios Eh, ahora a las doce y media hay, nada más o menos Muy buena, muy buena, por cierto Y el fue el que empezó con lo del matrimonio Sí, sí, es un cabrón Es un cabrón Es un cabrón ¡Ojo! ¡Que grande, Tirachín! Muchísimas gracias por ese pedazo de súper, hermano Dos mesazos ya, tío Dos mesazos ya Muchas gracias por el apoyo, Tirachín, tío Espero que sigas disfrutando del contenido, crack Que tenemos una emisión ¿Cuál? Hostia, vaya gallo Estáis Perdido Urine Cory Dos mesazos Están Vamos a